El siguiente tuit al que se refería el señor presidente de la república, Nayib Bukele, respondiendo precisamente a lo que decía uno de los diputados del partido arení, estamos hablando de René Portillo Cuadra, quien decía que no es cierto que El Salvador vaya a crecer esos porcentajes. Y eso es lo que dice el presidente. No es cierto que El Salvador vaya a crecer en esos porcentajes. No hay ningún organismo financiero internacional que respalde esas cifras. Incluso economías como la de Japón, Estados Unidos, Alemania, no van a crecer a esos porcentajes. ¿Qué pasa? Bueno, muy contrario. Ahí página 116 del informe del Fondo Monetario Internacional. Quiero que veamos y que escuchemos también este video de lo que decía de forma irresponsable este diputado. No es cierto que El Salvador vaya a crecer a esos porcentajes. No hay ningún organismo financiero internacional que respalde esas cifras. Incluso economías como la de Japón, Estados Unidos, Alemania, no van a crecer a esos porcentajes. No sé de dónde saca el presidente del Banco Central de Reserva que El Salvador va a crecer a esos niveles. A ver, al parecer al diputado Cuadra no le cuadran estos datos históricos. No sé de dónde saca el presidente del Banco Central. A ver, al parecer alservice de Eugenio Internacional. Gracias por ver el video. ¿Qué maneja esto? ¿Qué tan importante es este respaldo? Y por supuesto, ¿qué proyecciones son las que respalda? De eso vamos a estar hablando durante esta hora. Por eso está con nosotros Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Armando, y buenas noches a todo el pueblo salvadoreño que nos sintoniza a través de Canal 10. Por supuesto, un placer poder conversar con usted y por supuesto estemos conectados esta noche. Bien, precisamente hoy usted, como presidente del Banco Central de Reserva, explicaba estos factores que han influido en que El Salvador tenga una proyección tan favorable en cuanto al crecimiento económico, respaldando por uno de los organismos internacionales más importantes del mundo. Quiero que vean la siguiente nota. Las medidas adoptadas por el gobierno para la recuperación económica, incluso en medio de las afectaciones por la pandemia, han sido uno de los factores determinantes para que el Fondo Monetario Internacional confirme que el país crecerá un 9%, sumado a ello, las estrategias para combatir el COVID-19. Algo que fue bastante categórico, hoy por la jefe de economistas del Fondo Monetario Internacional, ratificó de que los países deberían de alcanzar por lo menos el 40% de su población vacunada este año. El Salvador, que es el líder en la región de la vacunación, lleva casi el 70%. La continuidad del Plan Control Territorial, la recaudación tributaria de los últimos meses a través de diversos programas en contra de la evasión fiscal y los proyectos de infraestructura, también han influenciado las proyecciones favorables para el país. Por ejemplo, el periférico es Claudia Lars, Gerardo Barrios, la carretera Surf City y entre otros, a los que se le suman las diferentes obras de mejor en las carreteras, calles y puentes a nivel departamental, incluso a nivel municipal. De manera práctica también, este crecimiento del 9% beneficiará a cada familia salvadoreña. Este aumento significa que el país está demandando y produciendo más bienes y servicios. Eso significa para la familia salvadoreña, para el salvadoreño significa más empleos y si hay más empleos, obviamente las familias tienen mayores ingresos. El Salvador creció más por las políticas acertadas desde la última proyección del FMI en abril, posicionándolo como la nación con el avance más importante de la región. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Gracias Isabel por esa explicación. A ver Douglas, quizás es importante explicarle al pueblo salvadoreño esta noche qué tan importante ha sido el respaldo de un organismo, digamos, para valga la redundancia importante como el FMI. Sí, Armando, el FMI es un organismo internacional, valga la redundancia, que vela y garantiza la estabilidad financiera del mundo. Es un organismo que apoya con asistencia financiera a todos los países que son miembros de ellos, que El Salvador también es miembro del FMI y que también apoya con asistencias técnicas para impulsar el desarrollo de los países. Es más, brinda financiamiento de una manera bastante holgada en los plazos, da plazos, periodos de prórroga y también unas tasas muy, muy bajas, que son sumamente bajas comparadas con las demás fuentes de financiamiento que existen para los países. No hablamos de un banco en sí, hablamos de un organismo internacional que financia países. El respaldo de ellos y además la medición que ellos hacen de las cifras económicas está basado en estándares internacionales que también El Salvador los aplica y que el Banco Central de Reserva, como entidad rectora, de realizar las estimaciones y las estadísticas económicas del país y que es la institución que cuenta con mayor información en el país, cumple con las normas de divulgación de datos establecidas por el FMI, que es con la que miden a todos los países de la región y que son miembros del FMI. Tener el respaldo del FMI es tener un respaldo técnico sumamente fuerte. Hablemos claro, el FMI no es político, es un instituto técnico, que vela por la estabilidad financiera y económica de los países. Me llama la atención porque yo recuerdo que en la última entrevista hablábamos precisamente de esta proyección del 9% de crecimiento económico al cierre del 2021 y concuerda casi exacto, es decir, concuerda lo mismo en que en este informe del FMI donde va a conocer estas proyecciones más recientes y en efecto también coincide en que el crecimiento económico para 2021, dice el FMI, va a ser del 9%, histórico. Así es, un 9% que nunca habíamos tenido un crecimiento tan alto en la historia del país. Entonces, vamos a destacar que el FMI hace dos estimaciones en el año. Son las reuniones de otoño y las reuniones de primavera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las de primavera se realizan en abril y que se hacen estimaciones al cierre del año, pero con la poca información que se tiene en los primeros meses del año. Algo muy importante, en abril se tiene información de enero y febrero del año. Entonces, la información es poca, pero ya se puede hacer una estimación. En esa estimación que realizó el FMI en las reuniones de primavera, determinaron que el país iba a crecer un 4.2%. El BCR había estimado que el país iba a crecer un 3.9%. Recuerda que veníamos de una pandemia que afectó de forma global y que puso de rodillas a las mejores economías del mundo. Luego, en las reuniones de otoño, que es este octubre, el FMI hizo nuevamente su proyección y ajustó la proyección de 4.2% con 4.8%, llegando al 9%, que es exactamente la cifra que el Banco Central de Reserva había estimado. Eso lo dio a conocer ahora la jefe economista y directora del Departamento de Investigaciones del FMI, Gita Gopinat. Gita Gopinat. Fue complicado el nombre. Sí, bastante complicado, pero ella es la economista en jefe y la directora del Departamento de Investigación del FMI. Hay un tema bastante importante. Ahora, ella mencionaba que parte de lo que ella recomendaba a todos los países concentrar todos sus recursos en la vacunación, además de impulsar proyectos de largo plazo. Sin mencionarlo, ella estaba diciendo lo que el presidente Nayib Bukele ha hecho antes de que ella lo mencione. Interesante. Eso es lo que ella obviamente planteaba, decía y le pedía o recomendaba a los países. Y es sumamente interesante porque es algo que ya estamos haciendo. Exactamente, y que se ha hecho muy bien. De hecho, ella mencionaba que los países deberían de al menos completar el 40% de su población vacunada a finales de este año y que a finales del próximo año deberían de tener el 70% de su población vacunada. Armando y pueblo salvadoreño, El Salvador lleva casi el 70% y todavía no hemos finalizado el año. Estamos de verdad demostrando que el gobierno del presidente Nayib Bukele se adelanta a los hechos. Va un paso adelante. Exactamente. Y que las estrategias de cuidar a la salud de los salvadoreños y después de recuperar la economía funcionaron. Y esta es una muestra clara y garantizable de que todas esas políticas públicas, estrategias y medidas que se tomaron primero para detener la pandemia y ahora en el proceso de vacunación nos respaldan. Y hay otro dato muy importante que decía Gita ahora y lo decía en la conferencia que dio de las reuniones anuales. Decía que los países van a recuperar su nivel de producción del Producto Interno Bruto, unos los más avanzados el siguiente año. Y que otros, los menos avanzados, días de desarrollo, va a ser hasta el 2023. Armando, es gratificante decirle al pueblo salvadoreño que El Salvador recupera su nivel de producción prepandemia este año. No solamente tenemos un crecimiento bastante alto, sino que también recuperamos el nivel de producción del Producto Interno Bruto en este año. Todo lo que me recomendó el fondo lo estamos logrando en un año. Es interesantísimo. De hecho, la proyección del 9% que estimó el Fondo Monetario y que respalda al Banco Central de Reserva está por arriba de la proyección de crecimiento global. El mundo va a crecer, de acuerdo al Fondo Monetario, en su informe de hoy, va a crecer 5.9%. El Salvador lo hace en 9%. Arriba del pronóstico mundial. Completamente. Y en el regional tenemos un 6.9%. Muy arriba también del pronóstico. Y en América Latina y el Caribe, un 6.3%. El Salvador siempre arriba. Superado únicamente por Panamá. Panamá tiene una proyección de cierre del 12%. Pero recordemos, hay dos cosas interesantes de Panamá. Y vamos a dejarlo bien claro, Armando. Panamá el año pasado tuvo una caída en su Producto Interno Bruto de 17.9%. Y Panamá, a diferencia de El Salvador, no recupera su nivel de producción en este año. Nosotros sí. Nosotros sí, exactamente. Somos líderes regionales en la vacunación y también recuperamos el nivel de producción este año. Y es que el Fondo Monetario Internacional ha respaldado esta proyección del Banco Central de Reserva sobre el crecimiento económico de El Salvador en un 9% para finalizar este 2021. Y de hecho, esto nos ha permitido posicionar acá, a El Salvador, a nuestro país, como los mejores en políticas económicas en la región. Y es que, a ver, en la historia de El Salvador, nunca, nunca antes se había tenido un crecimiento de esta magnitud. Quiero que vean la nota que les hemos preparado. Las proyecciones de crecimiento económico publicadas por la máxima institución financiera del mundo confirman las expectativas previstas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. El crecimiento del 9% de la economía salvadoreña está por encima del resto de países centroamericanos, demostrando que, pese a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, las estrategias económicas del gobierno son eficaces. A nivel centroamericano, Guatemala alcanzará el 5.5%, Nicaragua el 5%, Honduras el 4.9% y, relegado a la última casilla, Costa Rica con el 3.9% en crecimiento económico. Este crecimiento sin precedentes ya había sido anticipado por el Banco de América. En julio pasado, aseguró que la economía salvadoreña crecería hasta un 12% en este 2021. Estas proyecciones dan mayor confianza a organismos internacionales y generan un clima de inversión sumamente favorable para el país. Patricia Menjibar, Noticiero El Salvador. Interesante las estadísticas. A ver, estamos hablando, por supuesto, de un dato sumamente histórico. Esto nunca se había registrado en nuestro país, Dulas, y sobre todo, posiciona El Salvador como uno de los principales, si no el principal, en la región. Sí. Somos líderes en la región, en el sistema de vacunación. A eso vamos de que, ¿cuáles son los impulsores de este 9%? ¿Cuáles son, qué está impulsando a El Salvador? Exactamente. ¿Cuáles son los factores que determinan el crecimiento del 9%? Vamos a mencionar algunos, después vamos a entrar más en detalle con los indicadores económicos de corto y largo plazo, pero empecemos con los factores. Factores determinantes y no vamos a escatimar en poder decir que el factor de la vacunación, el sólido proceso de vacunación que el gobierno del presidente Andrés Bukele ha implementado está dando los frutos esperados. Tal como lo decía la jefe economista del Fondo Monetario Internacional, los gobiernos deberían de poner todos sus recursos para tratar de vacunar a la mayor población posible en este año, que esperan que sea el 40%. Hay países, voy a ponerte por ejemplo África, sólo ha vacunado el 5% de su población, 5%. ¿Te imaginas? Aquí casi llevamos el 70%. Bueno, vamos a ser exactos, 68%. Casi llevamos el 70%. Y el fondo dice que el 2022 debería ser el año en donde los países deberían de tener como objetivo vacunar al 70%. El Salvador lo logró. A esta fecha lo logró. Tenemos casi 4.2 millones de salvadoreños vacunados con su primera dosis y más de 3.5 millones de salvadoreños que ya tienen su segunda dosis. Y cerca de 225 mil salvadoreños que ya tienen su tercera dosis. Algo sumamente importante. Y el salvadoreño se preguntará ¿y en qué beneficia la economía que tenga una población vacunada? Cualquiera se preguntará ¿por qué? Y básicamente es garantizar que su población no se va a enfermar y que las empresas van a tener su mano de obra disponible y totalmente vacunada en contra de una pandemia que ha destrozado economías. Eso le garantiza a las empresas que ellos pueden seguir invirtiendo, que ellos pueden invertir y que sus inversiones no van a ser pausadas. Que el país camina por un rumbo económico favorable. Que el país no va a entrar nuevamente en una cuarentena. Esa es la garantía de las empresas para poder invertir más. Y ya lo hemos dicho en entrevistas anteriores, la inversión extranjera directa es sumamente importante. Las empresas que están invirtiendo en el país que son extranjeras, en lugar de llevarse las utilidades y exportar los capitales, han decidido reinvertirlo en el país. Cerca de 330 millones se han reinvertido en el país por empresas extranjeras porque miran un clima favorable y adecuado. Diferente a lo que pasa en la región. Tú sabes, Honduras todavía tiene toque de queda. Guatemala acaba de salir de estado de calamidad. Panamá tiene toque de queda todavía. El Salvador gozamos de una estabilidad económica y de una apertura, pero porque El Salvador ha manejado muy bien la pandemia. Tenemos un hospital de primer nivel para atender a los enfermos y también tenemos el sólido proceso de vacunación que se ha convertido en el factor determinante de este crecimiento del 9 por ciento. Medidas tomadas anticipadamente. El presidente Daniel Bukele se anticipó a lo que el Fondo Monetario Internacional dijo que tenían que los gobiernos que orientar sus recursos a tratar de vacunar a sus habitantes. Eso es determinante en el crecimiento de este 9 por ciento, como tú lo dices, nunca antes visto en el país. Claro. Podemos decir entonces que el buen manejo de la pandemia y el excelente plan de vacunación, de vacunación obviamente, ha permitido, es uno de los factores también para poder tener y que el Fondo Monetario Internacional pueda respaldar y decir, miren, en efecto van a crecer el 9 por ciento. Otro de los, si le llamamos factores o impulsores, es también los proyectos de inversión pública. Sí. ¿Hacia dónde va referido esto? Esto obviamente es también lo que el Fondo Monetario Internacional dijo ahora en la mañana, la jefe economista dijo que los gobiernos también deben de enfocarse en invertir en proyectos de largo plazo. Pongamos un ejemplo, Surf City, a largo plazo, tú lo ves ya, pero eso es un proyecto de desarrollo que va a beneficiar a toda la costa de la libertad para poder acercar a los turistas la playa. El periférico Claudia Lars, el Gerardo Barrios y por mencionarte, pues también hay las reconstrucciones o las reparaciones de las calles, de los accesos, de los puentes, incluso los apoyos que el gobierno le da a nivel municipal y departamental son incluidos en los proyectos de inversión pública e infraestructura. ¿Qué significa esto? Que el gobierno del presidente Nayib Bukele está comprometido con mejorar a través de la inversión pública toda la infraestructura del país, carreteras, puentes, calles, caminos, tanto municipal, departamental y también nacionales, ¿verdad? Como la carretera de la Panamericana que cruza todo El Salvador. Eso es inversión pública y que se garantiza una continuidad. Voy a poner otro ejemplo, el hospital El Salvador, voy a poner ejemplo el centro de vacunación. Infraestructura a largo plazo. Exactamente. Voy a poner otro ejemplo, la remodelación del hospital Rosales. Eso es una deuda que se tenían los gobiernos anteriores, nunca se capitalizó hasta este gobierno. Esas son inversiones a largo plazo que están ayudando a mejorar la condición de vida de los salvadoreños. Básicamente ese es otro factor determinante que es un componente importante en el Producto Interno Bruto de El Salvador. Se habla también de otro factor importante y son todas estas estrategias, estas políticas también que se están impulsando en apoyo al desempeño económico. Y aquí quizás de pronto podemos hablar sobre Fira Empresa, que lo hemos visto que ha sido un programa exitoso, obviamente que ha venido a ayudar al sector informal y por supuesto al sector formal de nuestro país a recuperarse de esta pandemia. Sí, Fira Empresa, por ejemplo, el año pasado se implementó Fira Empresa para evitar que las empresas cerraran y que se perdieran los empleos. Muy acertado, funcionó. Luego se incrementaron otras actividades económicas que antes no estaban incluidas, luego se incrementaron. Esas son otras políticas también que ayudaron a recuperar la economía más rápidamente. Luego se subsidió el aumento al salario mínimo y eso también es otra estrategia para poder ayudarle a las micro y las pequeñas empresas que no pueden subsidiar o que no pueden pagar el aumento al salario mínimo, que ha beneficiado increíblemente a los salvadoreños y que también es parte del consumo, porque si las familias tienen más con más ingresos, tienen más consumo, pueden optar a comprar otro tipo de productos que antes no podían comprar porque no les alcanzaba el dinero. Entonces, si tienen más dinero, la economía también se recupera y se dinamiza. Vamos a mencionar otro caso de éxito, el plan control territorial. Para que una empresa pueda invertir, necesita seguridad pública y también una seguridad de estabilidad económica. Si tú tienes los dos componentes y podemos agregar uno tercero, solo por ponerte un ejemplo. Si la empresa, si una empresa o un inversionista desea invertir, mira si el país tiene condiciones favorables económicas. Si no hay entrampamientos o burocracia en la agilización de trámites. En eso también le ha apostado el presidente. A través de la desburocratización de todos los trámites, hemos pasado de trámites que antes se hacían en 30 días a hacerlos en un día, hacerlos en línea. Digitalizar los trámites ha avanzado increíblemente la inversión privada en el país. Vamos a poner otro ejemplo. Si un inversionista desea invertir, también tiene que asegurarse que el país tenga las condiciones de seguridad pública. Recuerda que antes había 25 asesinatos diarios. El plan control territorial ha dado los resultados previstos y cualquiera diría, no, eso no es parte del 9%. Claro que sí. Eso es parte fundamental de este crecimiento tan importante que ha tenido el país en su Producto Interno Bruto para este año. Y el otro va a decir, bueno, y la población está vacunada. Tengo mano de obra calificada y mano de obra apta para poder llevar a cabo mis actividades económicas. Si tú te fijas, esos cuatro componentes los cumple El Salvador. Seguridad pública, estabilidad económica favorable, mano de obra y agilización de trámites. Tenemos todas las condiciones. El presidente se ha preocupado precisamente por brindar todas las condiciones a las empresas que quieren invertir en el país. Tenemos todas las condiciones para que puedan venir a invertir y que puedan darse cuenta que El Salvador es un país productivo. Y precisamente hay proyecciones positivas de inversión privada y esto es uno de los impulsores también de crecimiento económico y que obviamente también es respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Uno de los factores obviamente ha sido el excelente manejo de la pandemia y por supuesto el plan de vacunación. Hablábamos de los proyectos de inversión de infraestructura pública y hablábamos también de todas estas estrategias y políticas en apoyo al desempeño económico. Pero hablemos también uno de los puntos sumamente importantes y que también generan una buena cantidad de empleos y es precisamente estos proyectos de inversión privada. ¿Qué tan importante ha sido la proyección de este rubro en los pronósticos del Fondo Monetario Internacional? Súper importante. Vamos a mencionar algunos datos. Tenemos registrados al menos 200 proyectos de las grandes empresas que se están construyendo en estos momentos, en este año y que forman parte también de este crecimiento del 9% que rondan alrededor de los 2.400 millones de dólares invertidos en este año por la empresa privada. Como ya lo mencionamos, para que una empresa decide invertir este tipo de cantidades de dinero en un país tiene que haber una estabilidad económica favorable. Seguridad pública, población, una masa laboral debidamente apta para laborar y obviamente incentivos y también facilitación de trámites y comercio. Pero hay un factor determinante también. El gobierno del presidente fue el primero en lanzar una secretaría de comercio e inversiones. Esa secretaría se ha encargado, bueno tiene el mandato pues presidencial, de buscar que las inversiones se den en el país. En los anteriores gobiernos lo que se hacía era bloquear los proyectos. Lo que se hacía era buscar cómo no desarrollar los proyectos porque había conflicto de intereses entre el gobierno y esas empresas. Este gobierno al contrario les abre todas las puertas para que puedan venir a invertir aquí al país. Es así que se han alcanzado estas cifras históricas que nunca se habían alcanzado en el país de esta inversión tan fuerte de 2.400 millones de dólares. ¿Qué hace la Secretaría de Comercio e Inversiones? Bueno, los toma desde el inicio y les ayuda con todos sus trámites para facilitárselos. Te voy a poner un ejemplo. Había un proyecto de energía eléctrica sumamente importante, casi de 4.000 millones, y estaba parado porque el anterior gobierno no le daba las condiciones. Hablamos de energía del Pacífico. Exactamente. El gobierno del presidente a través de la Secretaría de Comercio e Inversiones logró desentrampar. Y eso es bien importante mencionar también que el país históricamente siempre ha importado energía eléctrica. ¿Cómo nosotros vamos a suplir nuestra propia demanda de energía eléctrica si los gobiernos anteriores bloqueaban las inversiones? Este caso no. Nosotros tenemos la perspectiva que de aquí a tres años El Salvador va a ser autosuficiente para suplir la demanda de energía eléctrica que se consume en el país e incluso va a tener suficiente energía para exportar. El presidente de SEL hablaba de una independencia energética. Así es. Eso exactamente es. Independencia energética. Ser autosuficiente es producir nuestra propia energía que consumimos y si lo que sobra hay que exportarlo. ¿Y exportaciones qué significan? Mayor incremento en el Producto Interno Bruto. Claro. Entonces, si tú miras facilitación de comercio, hay una oficina que se encarga directamente de atender a los inversionistas y ayudarles para que puedan desarrollar sus negocios de la mejor forma y lo más rápido posible. Trámites que bajaron de 30 días o 90 días a tres días, hay unos que han bajado a una hora. Y además, podemos mencionar como los factores o las actividades que más están desarrollando proyectos, ahí lo vemos en la pantalla, son ventos exactamente. El sector eléctrico es el que más le está apostando al país y es como te digo que nosotros vamos a ser suficientemente generadores para poder suplir la demanda de los salvadoreños. Comunicaciones, que es otro tema bastante importante y un sector bastante importante que le está invirtiendo bastante. Las telefónicas están invirtiendo bastante en el país. El comercio, una de las ramas de actividad económica bastante golpeadas. El año pasado, hoy está invirtiendo. En lugar de contraerse y decir, no, no invierto porque el país es inseguro, el país no me da la estabilidad económica que necesito, ellos están invirtiendo. Porque el país tiene las condiciones para poder desarrollar sus actividades económicas de una forma más rápida y ágil. La industria, que es parte importantísimo para las exportaciones, que más adelante vamos a hablar de exportaciones que son un factor determinante también en este crecimiento del 9%, y la construcción. Todos estos datos y estos proyectos también se le comparten al Fondo Monetario Internacional. Toda esta información es compartida y es cuadrada con el Fondo Monetario Internacional, lo que garantiza que obviamente ellos también tienen esa información. Y es por eso que respaldan el crecimiento del 9% pronosticado por el Banco Central de Reserva a mediados de agosto. Claro. Otro de los impulsores que también veíamos y que también el Fondo Monetario Internacional respalda es todo el tema de la recuperación económica de los principales socios comerciales de El Salvador. Sí. Vemos, por ejemplo, un Estados Unidos que también ya está comenzando a impulsar su economía tras pandemia. Sí. Dentro de los socios comerciales o los principales socios comerciales del país está la región centroamericana, que también ya está dando señales de crecimiento. Hemos dicho que Centroamérica va a crecer alrededor del 6.7% en promedio, obviamente superado por El Salvador, ¿verdad?, que es un 9%. Y también Estados Unidos. ¿Qué significa que estas economías estén recuperándose? Bueno, obviamente tenemos mayor demanda de los productos salvadoreños. Si las economías se recuperan, también necesitan suplir productos salvadoreños, tanto Estados Unidos como Centroamérica. Y por qué no decirlo, Armando, las remesas familiares. El 97% de las remesas familiares vienen de Estados Unidos. Si la economía del país se mejora, también las remesas familiares van a seguir incrementando. Acordémonos de algo, el año pasado se pronosticaban algunos organismos internacionales que las remesas cayeran alrededor del 20%, algo que fue contrario. Las remesas en vez de bajar subieron y tuvimos un incremento de 6.8%. Este año también esperamos un nuevo crecimiento en las remesas y eso también es parte de la recuperación económica que está advirtiendo o que está registrando Estados Unidos. Claro. Hablando sobre el tema de recuperación, esta palabra también me llama a hacer la siguiente pregunta. Recuerdo que en la pandemia se perdieron varios empleos. Las empresas algunas obviamente tuvieron que cerrar, se perdieron empleos y ahí es donde llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele a tenderles la mano, confiar empresa, impulsarlos todavía con sus negocios. ¿Hemos recuperado los empleos que se perdieron en la pandemia? No solo los hemos recuperado, los hemos superado. Tenemos registros del Seguro Social, en la página del Seguro Social cualquiera lo puede constatar. Obviamente nosotros aquí traemos datos, traemos cifras económicas porque somos los responsables de emitir los indicadores económicos y también las cifras económicas del país por ley y podemos ver que a febrero del año pasado, aún cuando no se había decretado ninguna medida para salvaguardar la vida de los salvadoreños, teníamos empleos formales registrados en el Seguro Social 881,673 empleos. Eso es prepandemia. Prepandemia. Que estamos viendo, pueblo salvadoreño, para que nos ubiquemos, esta barrita que usted ve en azul es el nivel de empleo prepandemia, que ya lo decía Dulas, presidente del BCR, 881,673 empleos. Exactamente. Al mes de julio, estamos atrasados obviamente porque eso es lo que publica el el Seguro Social. Tenemos 885,340 empleos formales registrados en el Seguro Social. Eso es un aumento de 3,667 empleos más a julio. Faltaría que actualizar la de septiembre y agosto, septiembre para poder determinar y te aseguro que va a ser siempre al alza. Pero no solo veamos los empleos formales, también los empleos informales. El comercio del Salvador se ha dinamizado, ahora ya no es necesario que una persona salga de su casa para poder comprar. Ahora todo se puede pedir a domicilio y me sorprendió un día que yo iba pasando y hasta los tatuajes se pueden pedir a domicilio. Increíble. O sea, hoy todo lo puedes pedir a domicilio y lo puedes comprar en línea. Esa es la astucia y la creatividad de los salvadoreños que pueden adaptarse a la nueva realidad y esa nueva realidad está aquí para quedarse. Y no solamente los empleos se han recuperado y hemos superado. También en promedio los salarios de los salvadoreños en el sector formal han crecido un 8.5%. Voy a destacar los que más han tenido crecimiento. Es de comercio, restaurantes y hoteles. Una de las actividades bastante golpeadas por la pandemia del año pasado, obviamente por las medidas para poder salvaguardar la vida de los salvadoreños, con un crecimiento de 14.4% y un promedio de 528 dólares. El sector financiero ha tenido un incremento de un 12.6%. Comunicaciones, un incremento de un 12%. La industria ha tenido un crecimiento de un 11.1%. Las actividades inmobiliarias, que también son actividades que tuvieron bastantes complicaciones por las medidas de restricción para salvar la vida de los salvadoreños, han tenido un incremento de un 9.2%. La construcción, que ya vimos que es de las actividades que más aporta y que activa toda la cadena de suministros y que empuja a las demás actividades económicas, también ha tenido un incremento en sus salarios de un 8.5%. En promedio, los salarios de los salvadoreños, de acuerdo a los registros del Seguro Social, es de 629 dólares, con un incremento de un 8.5% si lo comparamos con niveles prepandemia. A ver, Douglas, yo no logro comprender todavía cómo existen personas que se oponen a estas estadísticas. Es decir, no lo está diciendo el Banco Central de Reserva, lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que es una entidad meramente técnica y existe lastimosamente todavía esa malintención de algunos grupos. Y yo quiero que veamos el siguiente tuit al que se refería el señor presidente de la República, Nayib Bukele, respondiendo precisamente a lo que decía uno de los diputados del partido arení, estamos hablando de René Portillo Cuadra, quien decía que no es cierto que El Salvador vaya a crecer esos porcentajes. Y eso es lo que dice el presidente. No es cierto que El Salvador vaya a crecer en esos porcentajes. No hay ningún organismo financiero internacional que respalde esas cifras. Incluso economías como la de Japón, Estados Unidos, Alemania, no van a crecer a esos porcentajes. ¿Qué pasa? Bueno, muy contrario. Ahí página 116 del informe del Fondo Monetario Internacional. Quiero que veamos y que escuchemos también este video de lo que decía de forma irresponsable este diputado. No es cierto que El Salvador vaya a crecer a esos porcentajes. No hay ningún organismo financiero internacional que respalde esas cifras. Incluso economías como la de Japón, Estados Unidos, Alemania, no van a crecer a esos porcentajes. No sé de dónde saca el presidente del Banco Central de Reserva que El Salvador va a crecer a esos niveles. A ver, al parecer al diputado Cuadra no le cuadran estos datos históricos. Voy a referirme a la opinión de él como una opinión puramente política, con un tinte político, sin ningún fundamento técnico. Obviamente a mí me extraña que hubo un diputado con varios periodos de diputado, que es jefe de la fracción de un partido político que gobernó 20 años en el país, desconozca que el Fondo Monetario Internacional tenga reuniones anuales de primavera y de otoño y que también de proyecciones de todos los países. Me parece muy extraño que alguien desconozca esos datos, que alguien con esa carrera política también hable así de un organismo tan importante y puramente técnico. El Banco Central de Reserva no se basa en opiniones, sino que se basa en datos y en cifras. Ya sabemos que el banco es la institución del gobierno que por ley le corresponde emitir las cifras económicas. Y lo hemos detallado acá. No podemos nosotros hablar de un tema político porque somos técnicos. los proyectos, las exportaciones, las remesas, las importaciones de bienes de capital, los proyectos de inversión privada, los proyectos de inversión pública, el sólido proceso de la vacunación, todas las estrategias que ha tenido el presidente, la recuperación de los empleos, el aumento en los empleos. Por no decir que todas las actividades de las ramas productivas también han crecido en este año que hemos tenido acá. Y por mencionar algunas cosas, que hay más de 200 empresas exportadoras que se han sumado a exportar a este año, que más de 330 millones de dólares de inversión extranjera directa, en vez de irse a otro país de exportar capitales, se han decidido invertir acá. Que podría mencionarte muchos más, pero nosotros nos basamos en cifras, no nos basamos en estimaciones, en prejuicios y en cosas políticas. De hecho, quien enseñó también y respondió, por cierto, este video fue el señor presidente de la República, Nayib Bukele. Quiero que vean lo que él respondió a este diputado. Y esto fue lo que dijo el presidente. Ahí lo vamos a ver en segundos. Esto dice, dice cuatro mentiras en 21 segundos, dice el presidente. Todo un récord. El mismo Fondo Monetario Internacional publicó las proyecciones. Y ahí está el link, precisamente, donde se puede encontrar. Y pregunte, presidente, ¿dónde están los periodistas contrastando sus declaraciones? Ah, claro, se me olvida que solo son activistas políticos de la oposición. Y precisamente esta es una de las páginas que se refería el presidente Nayib Bukele cuando hablaba, la página 116 del informe, donde en efecto el Fondo Monetario Internacional proyecta para el cierre de 2021 un crecimiento del 9% para nuestro país, El Salvador. Y si vemos, obviamente, una cifra sumamente superior a algunos países de Latinoamérica, Douglas. Sí. Como te dije, Latinoamérica crecerá un 6.3%. El Salvador crecerá un 9%. A nivel regional, el promedio de crecimiento es del 6.7% y nosotros creceremos un 9%. A nivel mundial, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el mundo, la economía mundial, crecerá un 5.9%. Pero lo más importante aún, que el nivel de producción de El Salvador, prepandemia, se recupera en este año. Yo si tengo esa pregunta, ¿dónde están estos periodistas contrarrestando estas declaraciones? Nosotros, de verdad, no nos basamos en opiniones políticas. Opiniones políticas las dan los políticos. El BCR es una institución técnica que maneja cifras económicas, datos que nadie más tiene en el país, esa mayor cantidad de datos. También vamos a reconocer el arduo trabajo de todo nuestro equipo técnico. El Banco Central de Reserva es la institución que tiene el mayor número de profesionales en economía y en banca y finanzas. Nosotros, básicamente, tenemos una institución bastante técnica, sólida y bastante profesional que ratifica y que verifica todos los datos y las cifras económicas que emitimos. Nosotros no emitimos cifras económicas sin saber. Nosotros no emitimos cifras económicas al azar. Lo hacemos siempre con datos. Ni adivinando. Ni adivinando. Nosotros tenemos todos los insumos necesarios para poder darle a la población y darle a los tomadores de decisiones, que en este caso es el gobierno, toda la información y las cifras económicas al momento para que se puedan tomar las mejores decisiones, tal como las que tomó el presidente Nayib Bukele al inicio de la pandemia, con el proceso de la vacunación también, y que ahora están dando los frutos previstos y que, importante, respaldados por un organismo internacional serio y técnico como el Fondo Monetario Internacional. El Salvador está en buenas manos, el Salvador va por el rumbo correcto, tenemos inversiones y la gente se preguntará, ¿y este 9% en qué me beneficia a mí el 9%? El salvadoreño se preguntará, ¿y por qué hablan del 9% y en qué me beneficia a mí? O sea, ¿cuál es mi beneficio del 9%? Bueno, vamos a ponerlo así de manera sencilla para que podamos comprenderlo como ejemplo. Si nosotros tenemos un crecimiento económico, esto significa que el país está produciendo más bienes y servicios. Si tenemos más bienes y servicios, el salvadoreño también tendrá más demanda de empleo, perdón, las empresas tendrán más demanda de empleo. Si hay más demanda de empleo, obviamente también habrán más contrataciones de personas que tendrán un empleo. Y si hay empleos, las familias también tendrán un ingreso a través de su salario. Y si hay salarios, más ingresos en las familias, esto se traduce también a mayor consumo. Las familias van a tener más productos que van a poder consumir, pero también van a poder... Ese consumo va a ser otra vez hacer crecimiento en el Producto Interno Bruto del país. Es decir... Es una cadena, doctor. Es totalmente una cadena. Y todas las actividades productivas y económicas del país también crecen, dependiendo de todos los ingresos que generan. Podemos decir que el crecimiento económico que se ha proyectado y que estamos nosotros en este momento viviendo, se traduce en más empleos, se traduce en más ingresos para las familias y obviamente en una dinamización para la economía. Nos volvemos un país atractivo para invertir y eso se traduce en más empleos y más ingresos para las familias. Nos quedan pocos minutos para conversar con Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva. Douglas, antes de irnos obviamente con las conclusiones de lo que dijo el FMI, sí me gustaría conocer cómo avanzan también las exportaciones, las ventas de nuestros productos y servicios hacia el mundo. Las exportaciones, Armando, están teniendo un comportamiento más acelerado de lo que nosotros habíamos proyectado a inicios del año. Las exportaciones, la demanda de los productos salvadoreños está bastante fuerte, la demanda. Y con base a eso, nosotros hemos registrado que 4.359 millones de dólares se han exportado. En su gran mayoría, el 44% se ha exportado a Centroamérica, un 40% se ha exportado a Estados Unidos y los demás al resto del mundo. Pero nos parece importante destacar que si lo comparamos de enero a agosto del año pasado, nosotros hemos tenido un crecimiento de un 41%. Pueden decir, la oposición política puede decir que esto es porque había pandemia, porque la economía estaba en pausa, pero no, si lo comparamos con el mismo periodo del 2019, un año sin pandemia, un año completamente normal, el 2020 fue un año atípico que afectó a todas las economías del mundo, hemos tenido un incremento de un 8%. Pero no solamente hemos tenido incrementos en las exportaciones, también hemos registrado incrementos en las empresas que se dedican a exportar. Empresas que su mercado local les da para poder suplir la demanda y también se han dedicado a exportar. Básicamente, vamos a concluir que la facilitación del comercio exterior se ha impulsado por la agilización de trámites y esto contribuye a que las empresas se dediquen también al mercado internacional, a publicar y a poner sus productos salvadoreños a disposición del mercado internacional. Y eso obviamente se traduce también en más ingresos y en más empleos para el país. Vamos a también mencionar que 29 de las 31 ramas exportadoras han tenido incrementos de enero a agosto. ¿Cómo podemos negarle al salvador o cómo decirle al salvadoreño, miren, esto es inventado? No, esto es totalmente verídico, es con datos, somos una institución técnica, somos una institución que registra todas las actividades económicas y que mide y que brinda las cifras económicas para que los que toman decisiones lo puedan hacer. ¿Quiénes son los que toman decisiones? El gobierno y los agentes económicos, las empresas, las familias, para que puedan tomar las mejores decisiones en temas económicos. Por supuesto, ya se me acaba el tiempo, pero de verdad si quisiera conocer, entonces solo para cerrar, las principales conclusiones que da el FMI, un respaldo histórico importante a esta cifra histórica del 9% de crecimiento económico para el cierre de este año. Eso es bastante gratificante saber que un organismo técnico tan serio, internacional, que no se presta a juegos políticos, está respaldando la proyección que tiene el Banco Central de Reserva de un crecimiento de un 9%. Como ya lo mencionamos, es bastante también de demostrar y de garantizar de que el nivel de producción prepandemia El Salvador lo alcanza en este año. En pocos países lo van a conseguir, muy pocos países, la mayoría de países lo van a recuperar hasta el 2022 y algunos va a ser hasta el 2023. Las economías, dependiendo del manejo de la pandemia, van a recuperar sus niveles prepandemia en el 2022 y 2023, muy pocos, y entre ellos El Salvador, está recuperando su nivel de producción en este año. Claro, y este es el resultado de crear proyectos, proyectos, programas, sin tener una visión y una política clara de lo que se quiere aquí en el país. Dulce, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todo el equipo también del Banco Central de Reserva, que son los responsables precisamente de analizar, recopilar y crear todas estas estadísticas para el pueblo salvadoreño. Al contrario, gracias a ti Armando por la invitación y saludos al pueblo salvadoreño. Gracias a ti Armando.